¿Por qué el movimiento STEAM es tan importante en la educación actual? ¿Por qué fomentar las habilidades de STEAM y qué beneficios obtendrán mis estudiantes al desarrollarla? Yo soy Daniela Ramírez y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Según informes del Foro Económico Mundial, un alto porcentaje de las niñas y niños que hoy ingresan a la educación básica trabajarán en empleos que aún no existen. Aplicar la educación STEAM trae consigo varios beneficios para los estudiantes. En primer lugar, fomenta el interés y la adopción de tecnología desde temprana edad. Genera experiencias prácticas de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes participar en proyectos de forma activa que los llevan a aprender por medio de la experiencia. Desarrollan el pensamiento crítico mediante actividades que les permiten hacer un análisis de diversas situaciones. Expone a procesos creativos diferentes, combinando distintos elementos de las ciencias. Motiva el trabajo en equipo y la colaboración, mejorando de esta manera la comunicación. Construye un mindset que abrace el riesgo y la incertidumbre. De esta manera, se educa en comprometerse con una idea, aplicarla y si falla, intentarlo de nuevo desde una nueva perspectiva. Y como ya lo mencionamos al inicio, prepara a los jóvenes para los trabajos del futuro. ¿Qué esperas para empezar a aprender sobre el movimiento STEAM y fomentarlo dentro de tu institución? No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.